Hoy estamos de vuelta de la publicidad, son las 10 y 20, estamos en directo en La Rioja y Cía. Yo he tenido chaqueta hoy, Andrés. Ya, pero yo hoy he pensado venir un poquito menos formal, así que hoy no nos hemos puesto a acuerdo. No pasa nada, no pasa nada, pero estoy aguantando con un calor, luego me la quito. Me la he aguantado hasta recibir a Andrés, resulta que nuestro sumelier estrella de La Rioja y Cía viene sin chaqueta. Bueno, pero es muy elegante también. Formal, formal. ¿Qué tal, Andrés? ¿Cómo va todo? Muy bien, estupendamente. Aquí, pues como siempre, he probado el vino. La verdad es que encantado de venir a veros. Vamos a hablar, pues desde el mundo del vino, en estas fiestas navideñas, ¿no? ¿Qué es lo que luce o reina? Bueno, pues siempre una buena copa de champán para brindar. Y vamos a hablar un poco de las especificaciones, de qué es champán, qué tipo de vino es, por qué, todo esto. Bueno, tenemos cuatro botellas de champán, que son Gentileza de Dipesa, distribuidora y comercializadora de productos delicatessen y de alta gama en vinos espirituosos y embutidos y conservas que están en la avenida Burgos, número 150 de Logroño. Así que nosotros les damos las gracias porque estos champán son de categoría que diría mi abuela. Totalmente, pero de verdad, la verdad es que un agradecimiento a Dimash y a Nayara, que están ahí en la rotonda del arco, pues por esto que nos han dejado para poder probar y para poder hablar de lo que es champán. Bueno, tenemos cuatro vinos champán, pero vamos a entender un poco en qué consiste champán antes de empezar a ver cuáles son las diferencias. ¿Qué es un champán? ¿Qué es un champán? Champán es un vino. Partimos ya de esa base. Es un vino espumoso que tiene peculiaridades. Mira, en cualquier vino reconocible en el mundo necesitamos tres pilares importantísimos para que el vino sea de buena calidad. Y champán tiene muchas peculiaridades. Ese primer pilar va a ser el tipo de clima que tenga la zona. Estamos hablando de champán, se encuentra en Reims, está la parte más al norte de Francia, es al límite dentro de todas las regiones vinícolas porque está muy alto. ¿Y qué tiene esto? Muchísimo frío. Es una temperatura media bastante baja entre los 10 y los 16 grados. Esto es difícil de cultivar la uva en estas condiciones. Ya tenemos un clima mayoritariamente atlántico con influencia continental, muy extremo. Esta sería la primera particularidad del champán. La segunda, los tipos de suelo que tienen. Claro, champán lo ubicamos en Francia, vuelvo a decir Reims, ahí está, pero realmente son cinco subzonas. ¿Por qué? Porque esas cinco subzonas tienen suelos especiales. Son la montaigne de Reims, la valet de la mar, la Côte de Blancs, la Côte de Saint-Saint y la Côte de Blas. Estas cinco zonas, las más importantes son las tres primeras, la montaigne de la mar, la montaigne de Reims, perdón, la valet de la mar y la Côte de Blas. Bueno, pues estas tres tienen un suelo de creta. La creta es tiza, es un suelo blanco, mayoritariamente calizo, que permite que drene el agua perfectamente y que además tiene una particularidad, es que el ser un suelo blanco refleja la luz, consigue que lo que no madura el calor, lo madure el reflejo del suelo a las uvas. Y esto es lo que hace especial realmente a champán. Esas condiciones de clima, esas condiciones de suelo y luego algo muy particular y es que es algo que no sabemos casi nadie. Mira, voy a servirlo para que entendamos, porque si nosotros pensamos en champán, esto es un gran reserva, es un champán que ahora os explicaré cómo está hecho. Si pensamos en champán, vamos a pensar enseguida en un vino de color blanco, ¿verdad? Sí. Bueno, pues el otro o el tercer pilar fundamental sobre el que se basa, un buen vino, un vino de calidad, es en el tipo de uvas. Bien, champán, a diferencia de lo que todos pensamos, no está hecho todo de uvas blancas. No. No, champán son tres variedades solamente, se puede utilizar sardonnay, pinot menier y pinot noir. De las tres, dos... La no agnos blanca, ¿no? Y la pinot menier tampoco. De las tres, la única blanca es sardonnay. ¿Qué tiene de especial? ¿Cómo se hace champán? Pues cogemos las uvas, las recibimos y lo primero que hacemos al recibir las uvas en la bodega es prensar. Hacemos un mosto, sin pieles, sin pepitas. Así se nos queda un mosto blanco. Y ya empezaremos a hacer vinificación, fermentación... Bueno, hay diferentes maneras de elaborar. Veo que te quieres lanzar. Vamos a probarlo y os voy a explicar mientras lo probamos. Esto da mucha envidia. Está buenísimo, ¿verdad? Sí, mis compañeros en presentación, luego os guardamos un sorbito. La temperatura esta, ¿eh? Esta temperatura, no más frío. O sea, que se debe meterlo en la nevera como hacemos los de pueblo, no. Ocho o diez grados como muy frío, esa es la temperatura ideal, sobre todo en el caso... O sea, en la terraza, por ejemplo, ¿no? Sí, ahora mismo, perfecto en el exterior, vamos a abrir en Nochebuena o en Nochemeja, lo sacamos a la terracita y con la temperatura de la calle el vino está perfecto para beberlo. Retomo lo que te estaba comentando. Estaba diciendo que elaboramos el vino, llegan esos mostos, prensamos. Estos vinos son de cubé. ¿Qué es esto? Que de 160 kilos de uva hacemos una prensada de mosto y solo vamos a aprovechar 82 litros de vino. Un rendimiento del 50%, estamos descartando muchísimo, son mostos de muy buena calidad. Ese mosto lo fermentamos y son vinos de reserva. Una de las grandes cosas que podemos entender en Champagne, si miramos esta botella que es un gran reserva, ahora os explico lo que es un gran reserva, es que por ninguna parte tenemos la añada del vino. Esto es un vino de mezcla de diferentes años y por eso todos los champanes en una casa como es Gosset, en este caso el gran reserva es el emblema, es el buque insignia de esta marca, vamos a tener siempre un vino estable de un año a otro porque vamos a utilizar vinos base de diferentes añadas que se conservan en reserva para luego hacer la segunda fermentación. El mosto lo hemos recibido, hemos hecho una fermentación, por esas condiciones de clima pues tenemos un vino que no tiene mucho grado alcohólico, estamos hablando de los 9, 10 grados como mucho. Claro, esto luego tiene 12, ¿por qué? Porque ese vino después de guardarlo y cuando hacemos la mezcla de añadas, lo metemos en la botella y le añadimos un licor de expedición. ¿Qué es esto? Así, muy fácilmente. Un licor de expedición. Es un mosto que lleva una siembra de levaduras y unos fortificantes para la levadura. Si a esta botella, que es bastante fuerte, de cristal, le ponemos una chapa, como la de una cerveza, ese mosto que tiene azúcar va a arrancar fermentación por segunda vez y eso va a suceder en el interior de la botella. Y ahora es cuando pasa la reserva o la gran reserva de este champán. Porque una vez que ha terminado la fermentación, el vino, cuando está dentro de la botella, tiene todas las levaduras en contacto, se guarda en rima. Esto tiene todo... Me quedé de palabras, ya me tenéis que hacer un vocabulario básico. Estar apuntando en casa. Bueno, no me voy a... Esto lo pueden ver luego en la página web y entonces ustedes ya se lo aprenden para Navidad en casa. Se toman apuntes, pero bueno, lo de la rima no tiene nada que ver con versar o no versar. Esto da muy buena conversación, pero la rima lo que nos va a hacer es que el vino madure. Sí. Y que me mueve loco por el pinganillo. Vale, vale. Perdona, Andrés, perdona. Enseguida seguimos bebiendo. Les vamos a dar un poco, no os preocupéis que hay más, para que se pase el estrés. Y al final voy a hablar mucho más. Sí. ¿Qué tiene? ¿12 grados? Bueno, tampoco es tanto, ¿no? Aproximadamente. Nada, esto es un vino ideal, como lo estás probando. Características, ¿qué es lo que hace la rima? En este caso, este vino tiene cuatro años de rima. O sea, ha estado cuatro años el vino encerrado dentro de la botella. Con esa mezcla de chardonnay, de pinot noir, de pinot menier. Ha estado con las levaduras y consigue esta finura. ¿Cuál es la gran diferencia entre champán y otros espumosos, que son vinos muy elegantes, muy finos. Con un tacto terciopelado en boca. El terciopelo, ¿por qué es? Porque partimos de uvas que tienen carácter tánico, de uvas tintas. Y esto le da cuerpo, le da tacto. Y el carácter fino, la elegancia, es la chardonnay, porque es una variedad súper elegante. Y luego, además, este punto que nos va a aportar la rima. Este vino es un gran reserva porque su rima es mucho más larga. O sea, su guarda en botella es mucho más larga. Luego, hacemos una cosa en este proceso. Este vino, antes de ponerle el corcho, que todo el mundo conoce, este que todo el mundo hace pop y que yo voy a intentar no hacer con el champán que voy a abrir ahora mismo. Porque ahora no se hace, me han dicho. No, es que no se debe. Esto es muy ordinario. Totalmente. Esto es como coger la copa y hacer así con el meñique. Está totalmente fuera de la ley. La ley del vino dice... No, no. La botella de champán hay que evitar que se oiga cuando se abre un vino. Así que su cuñado cuando le da la botella de champán y pega el petardazo, un ordinario. Bueno, estamos celebrando. A ver, esto primero echa la norma, echa la trampa. Hay que saltárselas, ¿no? Pero bueno, entendemos que si no hacemos ruido es para evitar distraernos, ¿no? Y los que somos así como nosotros, los que decimos, ¡ay, cuanto más ruido vaya, que alegría, fiesta! Y así se cae un poco, pues mejor. Si queremos escuchar algo de champán, podemos escuchar el crepitar de la burbuja. Este champán, esos tres años, han hecho, si nos fijamos dentro... Sí, yo no sé. Lo voy a poner encima de la mesa. ¿Se oirá el micro? ¿Se escucha un poquito? ¿Se escucha o no? Muy poco. Bueno. Bueno. Lo hemos intentado. Bueno, ese crepitar, esa burbuja finita, suave, tiene que ver, y es mucho más lenta y mucho más elegante, con esos meses, esos cuatro años al menos de rima. Este champán tiene una característica también, los champanes, con respecto a los cabas, es que primero tienen más vino de reserva, son vinos que tienen más guarda, tanto primero en tinos, en barricas, en tanques, como luego en botella, como es este caso, que es un gran reserva, estamos hablando de un vino con mucho anejamiento, cuatro años completos, y esto va a hacer que tengan mucha más finura, y además son vinos que tienen un puntito más de azúcar residual. ¿Qué pasa con eso? Que son más agradables. Esa es la gran diferencia cuando nos echamos un champán en la boca, cuando nos echamos un cava, los cabas suelen tener muy buena acidez, este vino es ácido, pero este vino es más amable, por el carácter aterciopelado de las variedades tintas, y por el punto dulce que nos queda de ese licor de expedición. Para los que piensan que son intercambiables, pues cada uno tiene su don y acido origen. Cada uno tiene su carácter. Y su carácter. Mira, en este caso, un champán como este, con esta finura, con esta elegancia, ¿con qué lo podemos acompañar? Pues para mí esto no es un champán de postre. Esto es un champán de mesa, y sobre todo de entrantes, aperitivos. ¿Esto con qué va muy bien? Bueno, pues si nos vamos al mundo del marisco, yo no voy a decir nada más. Esto es perfecto para mariscos. Con unos precebes, ¿no? Por ejemplo, por ejemplo. Con los costinos. Pero bueno, si los ponemos un poquito, nos gusta la pastelería, o algunos entrantes con hojaldre, un poco de pastachu, foie, ese carácter va muy bien también con este vino espumoso. ¿Y el otro que has traído? He traído tres más. Me has traído tres, pero... Vamos a abrir, igual abrimos luego otro. Aunque yo no sé si voy a abrir más, porque no voy a decir que voy a abrir más, que si yo empiezo a imitar a un gallego ya... Lo siguiente es un mexicano. Bueno, vamos a quitarle la seguridad, y por eso cuando vamos a abrir la botella, nunca soltamos el tapón, ¿vale? Por eso mantenemos, y no te preocupes que está bien cogido. Sí, vamos a ver cómo... Está abierto. Es que si no da alegría, yo lo siento. Da, da alegría, da mucha. Yo sería un poco ordinario, pero si no da alegría. Esto es un champán rosado, es Gosset Grand Rosé, y vais a ver que tiene un color como un salmón pálido. Esto, los franceses, que tienen también mucha literatura en torno al vino. Quítalo, pero no te lo vives muy lejos, ¿eh? Ah, no, no. No te lo consiento. Lo pongo aquí al lado. Este champán tiene un color que le llaman, los franceses le llaman el rosado de los ángeles, porque es ese tono salmón, un poquito anaranjado pálido. ¿Cómo está hecho este champán? Pues el proceso, al principio, sería exactamente igual que en el vino anterior, que en el Gran Reserva. Pero ¿qué hemos hecho de diferente a continuación? Pues hemos cogido y en el momento de añadir ese vino de expedición, en vez de añadirle un vino de expedición, le hemos metido un vino tinto de Pinot Noir y eso ha convertido este champán en rosado. O sea, el vino de expedición es el que no tiene pepitas y si ha tinto blanco, es blanco. No da color, vamos. En el caso de... Es el que lleva el azúcar, es el vino que va con mosto, es el mosto que lleva las levaduras y que se va a encargar de que suceda la segunda fermentación en la botella. Luego hay un proceso que no os he contado que es el del de huelle. Cuando quitamos la chapa, esa que os he contado de la cerveza, y ponemos este corcho con forma de champiñón que es el que se encarga de sujetar la botella. Pues cuando le sacamos la chapa también tira un poco de vino la botella porque, claro, tiene mucha presión y salta vino. Todo lo que rellenamos, en este caso es un 8%, lo que se rellena en cada botella, es de vino tinto de Pinot Noir. Que es el que le da un poco de color. Es lo que hace que se manche de este color. Tiene este carácter de blanco con esa elegancia de gran reserva, pero luego le añadimos ese cuerpo y esa... Podríamos decir ese gordito en la boca. Pesa más. Lo vamos a probar ahora mismo. Vamos a ver. Feliz Navidad. ¿Ves cómo llena más la boca hacia atrás? Tiene más cuerpo, tiene muy buena acidez y sabe más a frutas rojas, a bayas, a zarza. Tiene ese puntito de frambuesa también. Ese carácter es el que hace que sea perfecto ya no solamente para entrantes y mariscos. Este vino ahora tiene más cuerpo de vino. Ya pensamos en él, no pensamos como un espumoso sino que pensamos en él como un vino con boca, con cuerpo. Este ya es mucho más adecuado para carnes de caza, aves, perdices, escabeches. Este tipo de texturas y sabores que son más potentes, más intensos, son de esta manera. Bueno, os comento mientras nos terminamos de beber estas botellas. ¿Qué más he traído? Sí, brevemente porque andamos un poco mal de trabajo. es simplemente una mención. Champán, ya hemos hablado que son tres variedades. Normalmente se hacen siempre las tres juntas, pero podemos hacer un champán que sea exclusivamente uvas blancas. Ese vino de champán que solamente se haría con chardonnay sería un blanc de blancs. En este caso es un blanc de blancs, es un vino champán elaborado con solamente uvas blancas, solamente con chardonnay. O sea, de las tres variedades solo de la chardonnay. Es casi extraordinario, ¿no? Primero vamos a mostrar la etiqueta a ver si se puede ver. A ver, giro para acá. Esto es Gosset, esto es un millésime 2004. ¿Qué quiere decir eso? Que esto es de una sola añada. ¿Qué tipo de añada? Una añada excelente. Esto no se hace todos los años. Esto se hace en casas como Gosset, las añadas en las que se ha producido tan buena calidad que se ha decidido hacer una mención. En vez de juntar de varios años... No mezclamos nada. Solamente chardonnay, pinot menier y pinot noir de estas regiones que se ha comentado de una sola añada juntas con el mismo método de elaboración. En esta casa grandes crianzas en rima. Esto es un millésime. Bueno, esto tiene una boca, un cuerpo, una elegancia. Esto no es para entrantes, no es para platos fuertes. Esto es para acompañar toda la comida y para disfrutarlo en cada sorbo. Aunque esto no desmerece ni mucho menos todo lo anterior porque esto solamente se puede encontrar en añadas como en 2004. ¿Qué podemos hacer? Pues yo creo que poco más sin brindar. Vamos a brindarle. Le vamos a dar las gracias a Dipesa, a la distribuidora de productos delicatessen y alta gama en vinos espiritosos como los de hoy, ¿no? No, esto es espumoso. Esto es espumoso. Espirituoso son los fortificados, algo así como Jerez, como Porto, como los Madeira, ya te contaré de eso. No te preocupes. Está en la vida de Burgos 150 en Logroño. Bueno, pues salud para Dipesa. Y feliz Navidad, que es para esto, para celebrar esas fiestas. Por cierto, que disfrutes de tus vacaciones. Merecidas, con la familia y con los amigos. Bueno, a todos los que nos estén acompañando, muchísimas gracias. Y nos veremos ya en enero. En enero. Las botellas no te las lleves, ¿eh? No, esta ahora enseguida voy a ir preparando. Aunque sea, la rifamos. Algo, algo hacemos. Hay que buscar algo de comer para ver. Bueno, gracias Andrés. A ti siempre, muchísimas gracias. Bueno, pues ya sabremos, hemos conocido un poco. No te vayas, no te vayas, que nos vamos a ir a publicidad. No te vayas, no. No te vayas, no te vayas.